Dos homicidios fueron perpetrados este fin de semana en Marsella. El gobernador Víctor Manuel Tamayo realizó consejo de seguridad en este municipio. Reforzar mucho más el proceso investigativo, la solicitud a la Fiscalía para que se ubique en el municipio un fiscal seccional, la presencia de la policía articuladamente para avanzar en las investigaciones y un compromiso de la Fiscalía para que con la SIJIN podamos esclarecer esos homicidios donde vamos inclusive a ofrecer una recompensa para lograr ese propósito. Yo aspiro que con este ejercicio que hemos hecho hoy, dado que en esos ocho homicidios hay unos que tienen alguna relación y otros que son casos ajenos, pero que obviamente por eso no dejan de preocuparnos, podamos superar esta situación. Hay cinco personas investigadoras de la SIJIN, de las cuales dos van a permanecer en comisión hasta que se esclarezcan los homicidios. El alcalde encargado agradeció el respaldo del gobernador en este momento tan complejo en su municipio. Donde acompañado de los funcionarios directivos del CTI de Policía Judicial, el coronel de la Policía Departamental, se abordaron estos casos para ir buscando las causas de los mismos y generar medidas de contención. Entre estas, un compromiso muy importante por parte de la Policía Nacional de aumentar el número de miembros de SIJIN. De igual manera, por parte de la Fiscalía General de la Nación, generar la permanencia de funcionarios de Policía Judicial para la recepción de las denuncias. De igual forma, el gobernador de Rizaralda se comprometió con desarrollar el proyecto de cámaras de seguridad y construcción de la estación de policía en Marsella. Para más información, síguenos en Noticias 1A. ¡Gracias! Rizaralda segura para todos. Para proteger la vida y mejorar la operatividad, la gobernación destinó 945 millones del Fondo de Seguridad Territorial para la compra de 3 camionetas y 20 motocicletas. 403 millones invirtió la gobernación en proyectos encaminados al fortalecimiento de la capacidad de los organismos de seguridad y justicia. Gobernación de Rizaralda. Sentimiento de todos. El Gobierno de la Ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a pereira.gov.co, donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos. Gobierno de la Ciudad, Pereira, capital del eje. Rizaralda segura para todos. Gracias al trabajo conjunto entre la gobernación y las autoridades de policía, ejército y justicia, se logró disminuir los indicadores de criminalidad en un 17%. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. Rizaralda segura para todos. Rizaralda es el segundo departamento con mayor esclarecimiento de crímenes en el país, con una efectividad del 35%. Gobernación de Rizaralda, sentimiento de todos. El Gobierno de la Ciudad está trabajando por una Pereira ordenada y desarrollada. Únase a la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial ingresando a pereira.gov.co, donde puede hacer sus observaciones e inquietudes. El plan es con Pereira y este plan lo hacemos entre todos. Aguas y aguas, aguas y aguas, nuestra empresa. Si eres amante del ahorro, te invitamos a aprovechar los descuentos que la Administración Empresa de Todos tiene para ti en esta época navideña. 100% de descuento en intereses y sanciones del Impuesto Predial e Industria y Comercio. Recuerda que estos beneficios son para la vigencia 2019 y vigencias anteriores. Dos Quebradas, empresa de todos, comprometida con los contribuyentes.